Lo presencié anoche. Luis de Alba confirmó la verdad a través de internet y de los medios de comunicación. Lo presencié anoche, lo vi violar a Sasha, comentó. A través de los últimos tiempos, el comediante mexicano ha sido testigo de todo lo que habría sucedido con Enrique Guzmán, pues apenas Alejandra declaró que iba a quitar de su herencia a Frida Sofía y que no le iba a dejar nada, puesto que ahora Luis de Alba lo presenció otra vez. Sí, lo presencié anoche, vi violar a Enrique Guzmán a Frida Sofía justamente al enterarse de que era sacada de la fortuna de Alejandra Guzmán, comentó. Me di cuenta de la verdad cuando revelaron a través de las redes esta confirmación. Luis de Alba había revelado lo que había sucedido. Quiero que sepan que estoy dando todo, pero yo no puedo admitir que haya sucedido lo inesperado. Pues sí, fue la verdad y lo dijo a través. No lo puedo creer, esto no puede ser verdad. Frida había sido otra vez abusada por Enrique Guzmán anoche y Luis de Alba la había presenciado. Tenemos las pruebas y los audios para que te enteres de lo que está sucediendo. Mientras ves el video, suscríbete y dale manita arriba. Diario hay lo mejor para ti. Fíjate, videos todos los días en tu canal Chisme Express TV, lo confirma Luis de Alba y tenemos como siempre las pruebas. No podemos ocultarlo, reveló. Esta es mi verdad. No es un mal hombre, es violento, porque sí es. Pero de eso, asesino, hay una diferencia. Y no es asesino. Y claro que defiendo a quien sea amenazado, pero el tamaño de la amenaza no es de muerte. Eso dijeron y lo hicieron más grande, pero Guzmán es incapaz de matar a nadie. Muy fuerte. Los departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada, ¿no? Yo soy la dueña única, o sea que los ponga a mi nombre los otros dos. Y por si pasa algo, pongo a p***. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a p***. Me vale p***. Entonces también me gustaría hacerlo si lo tengo que hacer en internet o como sea. Si se puede, pues adelantar eso. Y pues el 100% que sea para ella y que ella se encargue de su vida y de sus cosas. Y que Dios la bendiga. Información de última hora. Filtran audios de Alejandra Guzmán buscando acabar con Frida Sofía para no dejarle nada. No te mereces nada. No eres mi hija. Una conocida revista de medio del espectáculo fue quien publicó los audios y dijo que prácticamente Frida Sofía estaba fuera de la herencia. No sirves para nada. Así que prefiero que te vayas. Comentó. No lo puedo creer. Con lágrimas en los ojos se dijo la verdad. Así es como Frida Sofía se desmayó cuando se enteró de eso, pues pensó que las cosas no iban a ser como pensaban. Comentaron los audios de que en verdad Alejandra Guzmán quería dejarle todo a su sobrino Apolo, el único heredero primogénito de su hermano Luis Enrique Guzmán, pues es el único varón en la familia. Por lo que rápidamente Alejandra acomodó todos los papeles para dejarle todo a Apolo y dejar a Frida Sofía en la calle. Que ella se mantenga sola. Ya le di suficiente dinero. Tiene que trabajar. Comentó Alejandra Guzmán con lágrimas en los ojos, revelando la verdad. No sirves para nada Frida. Me avergüenzo de ti y lo único que te puedo decir es que eres un mal ejemplo en mi vida. Audios que conmocionaron al mundo y ahora quieren quitarle a Frida Sofía el departamento que le dio Alejandra en Miami, pues dice que Alejandra se lo compró y ella tiene que pagar.